Tenemos tres mediciones posibles de la pobreza. Una que es la pobreza monetaria, que alcanza al 50% de los niños en la Argentina. La pobreza en términos de carencias, en el ejercicio de derechos fundamentales, que afecta al 63% de los niños en la Argentina. Y de la conjunción de estas dos pobrezas, encontramos un 41% de niños que son doblemente pobres económicamente y en términos del ejercicio de derechos humanos. En el caso de la alimentación, son niños que han experimentado situaciones de hambre, según el reporte de sus padres. En el caso de la educación, son niños que no van a la escuela o lo hacen a escuelas de muy baja calidad. En el caso de la salud, son chicos que no van en el último año, no fueron nunca en el último año a un control médico o que no tienen las vacunas que corresponden a su edad. De manera que, incluso en el caso de la vivienda, ¿no? Estamos hablando de condiciones de saneamiento inadecuadas cuando no acceden al agua corriente o a un inodoro con descarga. En ese sentido, todos los indicadores son indicadores bastante esenciales en cada una de las dimensiones. Y sin dudas, hay algunos derechos que son habilitantes para otros, como es alimentarse, que paradójicamente es la dimensión más afectada en el último año. En el último año, hubo un incremento del 7% a un 11% de niños que experimentaron hambre en el 2018. Y es la dimensión con un mayor retroceso en el último periodo interanual.